Y vamos a continuar hablando de los premios Billboard porque ahí también estaban los chicos de Marca Registrada, quienes también fueron finalistas en dos categorías. Ya, la mamada de los pollitos, Taki, como le decimos los dominicanos. Azucena, hablaste con ellos, ¿no? Precisamente, mis queridas amigas, ellos también andaban ahí en el antro, no sé si vieron imágenes, andaban echando fiesta con peso pluma, porque también son muy amigos, pero ¿qué creen? También son muy compadres de Fuerza Régida. Así que, pues, como dijimos a propósito de la famosa narcomanta, ¿qué le pusieron en Tijuana a estos muchachos? Pues quisimos saber su opinión. Vamos a escucharlos. No, pues, se vienen bastantes duetos con Junior H, por ahí con Fuerza Régida. Y ahorita que dijiste Fuerza, anda espantado, ¿qué? ¿Con lo de Tijuana, tú? No, pues, es que eso anda cada día en Tijuana, ¿no? Desconozco, nunca me han puesto una manta, espero que jamás me la pongan. Pero, desconozco, hay que tener cuidado nada más y ser muy precavidos ante esas situaciones. ¿Y ustedes harían lo mismo, por ejemplo, ante una manta de ese tipo, de no presentarse y decir como ellos que dijeron, no, 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 vamos para allá? Porque, imagínate. No, por supuesto, creo que es lo más coherente retirarse del peligro, sea verdad o sea mentira. No estamos para exponernos a ningún tipo de situación de ese tipo, tan grave. Son temas difíciles, pero hay que hablarlos. Son temas difíciles, pero hay que hablarlos.